Todas las bendiciones mis hermanos, es un gusto dirigirme a todos ustedes. Mi nombre es Roy Muñoz, soy el director de este Ministerio de Liberación Internacional Cristo Libera. Hermanos, sé que usted está buscando liberación, sanidad, y la verdad que los felicito, porque incluso ha llegado al lugar correcto. Por ejemplo, hay unas puertas de entrada a las enfermedades, a los demonios. Recuerden que donde hay un demonio, hay destrucción, hay enfermedades, hay de todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando con usted es consecuencia de que algo, o sea, algo lo está ocasionando. Y eso lo ocasiona, ¿qué? Son los espíritus demoníacos. Pero recuerde que los demonios ya es una consecuencia, es un resultado de algo que ocasionó. ¿Resultado por qué? Porque ese demonio está ahí, no es porque está, porque quiso estar así, sino porque alguien, alguna puerta para entrar a usted. Las puertas, y eso es lo que vamos a hablar aquí de ustedes, para que usted sea libre, sanado, en el nombre de Jesucristo. A medida que usted vaya renunciando a esas puertas, usted va pidiendo perdón por esas puertas al Señor, y usted puede ir incluso expulsando al demonio. Y lo más seguro es que cada vez que usted va haciendo eso, los demonios ustedes se van yendo. Ese es el objetivo, usted va a echar, incluso hay que echarlo. Pero eso es uno de los demás, todos los cursos yo los explico. Pero inicialmente le voy a dar una puerta principal en que entran los espíritus demoníacos. Una, es muy común, que son los demonios de maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales son aquellos pecados que cometieron otros padres, abuelos, patrabuelos, por allá. Uno no sabe lo que hizo ellos allá, y abrieron puerta a entrar demoníacos, no conocen de Jesucristo, no hicieron liberación, no romperon esa maldición, y eso a usted le llegó. ¿Ok? Entonces son, esos son los que, maldiciones generacionales. Los que ejecutan esas maldiciones se llaman demonios, los demonios. Les recuerdo que todas esas maldiciones, todos esos pecados, Jesucristo todo lo quitó en la cruz del Calvario. Eso nunca se lo olvida usted, ¿ok? Pero lo que sí sabemos es de que los demonios no se van así nada más. Ellos saben que están ilegalmente ahí, pero no se van. Hay que expulsarlos en el nombre de Jesús, que ha sido el error de la iglesia. Bien, entonces, el punto es, maldiciones generacionales son una puerta que entran los espíritus demoníacos. Y por eso que usted puede sufrir de diabetes, alta presión, de ira o cualquier adicción, pero no sé por qué nació así, con otro problema así. Analice cómo están sus padres, su abuelo, si alguien por ahí también era así, enojón. Si usted siempre anda para acá, son divorcios, divorcios, analice cómo qué pasó con sus antepasados, de pronto igual también. ¿Ok? Entonces, esos son demonios que están ahí, que hay que sacarlos. Entonces, esto se llama maldiciones generacionales. Les recuerdo que en los cursos que nosotros hacemos, en esos cursos, ahí está toda la información más completa, más detallada. Y lo animo a que los haga. Incluso en los libros, cuando se encuentran esa información. Bien, esto es maldiciones generacionales. Ojo, otra puerta que entra en los espíritus demoníacos son los pecados propios. Pecados que usted cometió, sea consciente o inconscientemente. Usted conoce a Cristo ahora, de punto de decir, digamos, que usted anda en santidad. No da para acá nunca pecado más, que es casi imposible, porque el tanto pecado que hay en el mundo. Pero supongamos eso, pero usted pecó antes. Entonces, esos antes hay demonios ahí. Analice bien su vida, para que usted vea, y cada pecado cometido, si usted fornicó, fue adultero, lo que sea, mentira, hizo aborto, lo que sea, o recomendó aborto, cualquier cosa. A los brujos, lo que sea, todos esos pecados corresponden a pecados propios. Y le aseguro que en cada eso, bueno, no ha sido un 100% para no pecar, pero la mayoría entraron demonios en ese momento. Porque son puertas de entrada demoníacas y ofenden al Señor, al Santo de Israel. Entonces, analicen esa puerta, por favor, pecados propios. Así de esta manera, usted va a ser libre de ese demonio, de esa enfermedad que usted lo podría estar acabando. Otra puerta, entonces, primero, maldiciones internacionales, pecados propios. Otra puerta que es muy común es la brujería. O sea, que a usted le echaron brujería, o usted hizo brujería, o usted fue a un lugar de eso para la buena suerte, el tarot, lo que sea. Entonces, son lugares que en donde se practica brujería, lo que es cosas demoníacas ahí. Y esos pecados, entran demonios en usted. Y la verdad que esa es una de las puertas que la mayoría de nosotros hemos tenido. Las brujerías. De pronto usted no le hizo brujería a nadie. Usted por supuesto fue un santo, pero no sabe de pronto a veces usted tiene un pelo simpático o simpático, lo que sea. Alguien por una maldad le hacen brujería para tumbarle a usted el pelo. Para que usted no sea feliz. Tantas cosas que hay, incluso en los... Tantas cosas que hay. Eso es... Para de contar. Pero entonces, las brujerías son una de las puertas. Ojo a usted. Ojo a usted. ¿Quién cree usted que la hecha de brujería? ¿Con quién alguien le siente rabia? ¿O envidia? ¿O usted tuvo rabia a alguien? Porque cuando usted envía brujería a alguien, ese demonio que fue enviado a ella... O sea, ese demonio entra allá. A la persona esa, la que utiliza brujería. Pero también a usted le entra en demonios. ¿Por qué? Porque es pecado. Es pecado. Entonces, eso va. Va y regresa. Así que también usted, ojo con eso. Tengo muchos casos de eso de brujería. Tremendo la gente. ¡Wow! Es tremendo. Bien. Otra puerta. Que lo más seguro es... Pactos. Pactos demonios o satánicos que hayan hecho los antepasados abuelos. O usted ha hecho un pacto. O cuánto usted le dedicó a su hijo. O su madre a usted le dedicó. Anice su apellido, su nombre. Su nombre, o segundo nombre. De pronto, su nombre es María. Analice usted si su mamá a usted le colocó el nombre de ese María. Por María Magdalena. Un pacto, usted iba a morir, no sé qué. Le oró al santo, al santo que es un demonio ahí. A María Magdalena. Eso se llama pacto. Una dedicación. Y a usted le entra ese demonio ahí. Y ese me gusta a usted desde el nacimiento. Desde que pusieron nombre ese ahí. Entonces, los pactos, eso es una puerta muy común. Muy común. Analice si usted, en su familia, alguien fue satanista. Ellos hacen pacto. Le dedican toda su generación. ¿Ok? O de esos mazones. También. Analice si alguien fue mazón de pasado. Analícelo. Haga pregunta. Investigue. Porque todos esos abren puertas y son pactos. Y los pactos van a cumplirlos. Y están los demonios ahí. Están los demonios ahí. Así que usted tiene que echar todo su demonio. Al final. Tú sabes que aquí tenemos los cursos. Y en los cursos y en cada video. Ahí va a dar. En este no. Pero va a dar. Palabras de liberación. Y usted va a ser liberado. Tiene que ver toda la página de este. Buscar los libros y todas las cosas. ¿Ok? Y incluso estudiar liberación. Que es lo más indicado. Entonces, tenemos maldiciones irracionales. Pecados propios. Brujerías. Pactos. ¿Ok? Otra puerta muy común. Que son los traumas y accidentes. Si usted tuvo un trauma. ¿Quién no ha tenido un trauma o un accidente? Si usted tiene un trauma o un accidente. Esas son puertas de entrada también a demonios. ¿Ok? Muy común el demonio de miedo entra por traumas. De sufrimiento. Entra por trauma. Si usted tuvo un accidente. Le dio miedo. Es posible que usted haya entrado demonios de miedo ahí. Incluso cuando usted lo llevan al hospital. Acaba de completar más. Porque allá en hospitales se manejan. Hay muchos demonios de muerte. De enfermedad. De dolor. Sufrimiento. Tantos demonios que se manejan en hospitales. Sobre todo en el área de emergencia. Entonces. Todo eso tiene que investigarlo. Hermanos. No. Sinceramente hermanos. No es que yo ya soy. Que vea toda parte del demonio. Pero este mundo está tan contaminado. Que usted. La experiencia que tengo yo en esto. Y la gente acá del equipo de liberación. Nosotros Cristo libera. Hermanos. Es tremenda. Es tremendo lo que nosotros vemos por ahí. Tantas cosas que vemos por ahí. Que uno. Wow. Wow. Uno sale por ahí. Tremendo. Tremendo. Gloria a Jesús. Que a través de Jesucristo. Se puede ver. Puede ver liberación. Libertad. Ok. Gracias a Jesucristo por eso. Bien. Otra puerta. Tantas puertas que hay. Volvemos a decir. Otras cuantas. Lo que es la pornografía. Ok. Pornografía. Eso es muy delicado. Morografía. De pronto dirá. No. Yo nunca fui. Yo nunca fui. Yo nunca he visto pornografía. Mire. Si usted va en la televisión hoy en día. A veces salen. Mujeres. Cuando presentan. Vente a un carro. ¿Qué sale? Ves una mujer casi desnuda. Cae siempre. Ese es el gancho. Y esos. Esos. Estran demonios. Si usted se pone a mirar. Que son segundos. Mira a esa mujer ahí. Usted le entra demonios ahí. En siga. De pornografía. De seducción. De lujuria. De lascivia. Tantas demonios que entran ahí. Y por eso que a veces. Su hogar se destruye. ¿Ok? Así que. También la pornografía. Ahora bien. La pornografía. La pornografía hoy en día. Tanta pornografía que hay hoy en día. Tremendo. Hay tanta adición a la pornografía. Hogar destruido. También por la pornografía. Porque la pornografía. Es algo que. Que va en orden. Ascendente. Usted empieza con algo. Pero eso lo va dando a usted. Primero usted ve. Ve. Una pareja. De hombre y mujer. Haciendo el sexo. Pero luego a usted. No le va a estar. Basta eso. Usted va a ver después. Hombre con. Va a ver. Hombre con hombre. Después va a ver también. Mujeres con mujeres. Y después. Hombre con. Hombre con animales. Con animales. Animales. Mujeres con animales. Tanta. Eso va aumentando. Va aumentando. 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 Y el riesgo de la pornografía. Es que. La tendencia es. De que usted se vuelve. Del otro equipo. Ok. Si usted es mujer. De pornografía. Usted también se vuelve. En lo que es. El lesbianismo. Ok. Le va a gustar a otras mujeres. Y se convierte. O usted hombre. Se va a convertir también. En usted también. En. Si usted es un macho. También. En el momento en que usted. Al ver tanto hombre con hombre. Vendo usted exceso. Vendo usted también. Comete ese acto. Y luego. Más seguro. Porque se ha visto. Tanto caso. Que nosotros hemos visto. En este caso. En este kit. En donde usted. Se vuelve también usted. Un gay. Homosexual. De pronto. No ha abierto. Ha abierto. Claramente. Pero. Lo hay. Entonces. La pornografía. También es algo tremendo. Tremendo. Nosotros tenemos estadística de eso. En los cursos. Tenemos estadística. De cómo está. El mundo lleno de pornografía. Así que también usted. Ojo a la pornografía. Así que ya que. A tantas alturas. Esta puerta que viene usted. Ha visto usted. Si usted ha certificado con alguna. Ya usted al menos sabe. Que esas puertas. Puede haber sido. La causa que está ese demonio ahí. Y a usted lo está destruyendo. Con la enfermedad. O lo que está atacando en este momento. Así es. Bien. ¿Qué más puertas hay? Cantidad de puertas. Lo que es. La pornografía. Hablamos de pornografía. De actos sexuales. La fornicación. Adultero y fornicación. Tremendo. La fornicación. Tremendo. Ustedes saben bien que. Que si. El hombre. El hombre. Tiene a novio. O la mujer. O la mujer. O la chica. Tiene su novio. Lo más seguro que hacen. En el acto sexual. Todo eso. Son pornografías. Todo eso. Por una fornicación. Y entran de monotra. Decir no más. ¿Ok? De pronto. Incluso Jesús. Jesús fue más allá. Si usted ve. Alguien. Una mujer. Con codicia. Haciendo casado. Que ha cometido adulterio. En su corazón. Así que también. O sea. Eso es un problema. De la fornicación. La fornicación. El adulterio. Para decir no más. Ahora bien. Repito. De pronto. Usted ahora no. Está bien. Está bien. En ese aspecto. Pero usted. Fue un adultero. Usted fue un fornicario. Y entran demonios. Ok. Y lo triste de eso. Es que usted. Se acuesta. Con una mujer. O ese hombre. O ese hombre. Con una mujer. Usted hombre. Con una mujer. O ese hombre. Con un hombre. Lo que es. Ahí se convierte. En lo que es. Asatadura del alma. Por eso que usted. Llega. Va a llegar. Aunque sea. A viejo. Y usted. Toda. Se acuerda. De esa amiguita. O esa amiguita. Hace años. De joven. Ok. Porque lo que hay. Un demonio en usted. Que hizo una atadura del alma. Tiene usted. También que romper eso. Yo gracias a Dios. Todo eso me ha librado. Tremendo. Yo cantidad de liberaciones. Que me he hecho yo. A todas las liberaciones. Que me he hecho yo. Este ministerio. Es una bendición. Porque uno aprende. Cantidad de cosas. Para beneficio. De uno. Lógicamente. A probar lo demás. Como es este caso. Para mí. Y también para ustedes. Le digo a ustedes. Cosas. Informaciones. Que son valiosas. Así que. Ojo también. Con la fornicación. Por la fornicación. Adulterio. Hay muchas mujeres. Muchas mujeres y hombres. Viviendo. Ya cristianos. Viviendo toda la unión libre. Con la persona. Se me va a ser casado. O sea que se ha casado. Porque el matrimonio se debe casar a la persona. Aunque sea. Ante un. Ante un juez. Ante. Ante un. Un juez. Un notario. O contra. Un ministro. Un ministro de la iglesia. Ese es el verdadero matrimonio. Pero están viviendo unión libre. Que no se casan. Y lo delicado es esto. Es que si. Jesús. Viene en este momento. Y usted está viviendo así. Se queda de rato. O usted se muere. Lo más seguro que va para el infierno. ¿Por qué? Porque está viviendo en fornicación. Así que usted mujer o hombre. Arregle su vida. Arregle su vida. Ese no se va a ir. No se va a ir. No se va a ir. Porque está usted violando la ley de Dios. Está en fornicación. O adulterando ahí. ¿Ok? Ustedes tienen que arreglar esa parte también ahí. ¿Qué más puertas hay? Hay tantas puertas que hay. Dios mío. Lo que. Ustedes saben la falta de perdón. Aunque ya lo he hablado muchas veces. La falta de perdón. Ya tengo un capítulo. Tengo una parte. Ya creo que fue el anterior video. Tengo conferencias. Tengo todo lo que le falta de perdón. Hay que perdonar. No hay opción. Perdona o perdona. No hay opción. Tiene que perdonar. Esto fue perdonado por Jesucristo. Mi señor. Ya lo ha perdonado. Ahora usted también hay que perdonar. ¿Ok? Entonces perdón. Incluso una de las enfermedades más. Las enfermedades. De más. Que extremas enfermedades. Es la falta de perdón. La gente con dolores de hueso. La falta de perdón. Tiene un malgurro en su corazón. Y seca los huesos. Tristeza. Enojo. Todo eso seca los huesos. Y da incluso la osteoporosis. Viene de por ahí también. La osteoporosis. El cáncer. Cuando alguien tiene cáncer. Le inicia la pregunta. Ahí. Ya vamos a seguir. El demonio de odio está ahí. Falta de perdón está ahí. Te dice el demonio. Aquí estoy. Ahí está. Ahí siempre está ahí. Entonces ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. Bueno. Vamos a dar unas cuantas puertas. Las puertas. Hay unas puertas que la gente ve mucho. Es lo que es. Escuchar música del mundo. No escuche del mundo. Escuche música cristiana. Darón adelante. Escuche. No se ponga usted. Ay sí. Que se dedico. De pronto hay discos del mundo. Que no habla nada de sexo. Habla todo de amor. Tal. Pero. Letra de silencio. Ese es lo más seguro que usted le va a traer recuerdos. De ese amiguito o amiguita. Ok. Y eso entra el demonio. Entonces puede entrar el demonio que hay de sexo. Detrae de volver a cualquier persona. Demonio de melancolía. Porque son demonios. Demonio de melancolía. Demonio de tristeza. Entonces usted. No abra puerta. Escuche alabanzas al señor. Mi señor Jesucristo. Eso es lo que llena. Y eso es lo que vale hoy en día hermano. Escuche alabanzas. Entonces usted desde ya. Ustedes. Que quiere ser libre. Quiere ser sanado. Usted agarra. Entonces. Si tiene música ahí en su casa. Lo que sea. Destrúyala. Destrúyala. Tenga promocional. La alabanzas cristiana. Esa es la clave. Ok. Esa es la puerta. Otra gente que ve muchas puertas. Es la parte de la televisión. Mucha gente ve televisión. La televisión no es mala. Es más. Si tiene un televisor de 50 pulgadas por ahí. Y lo quiere destruir. Me lo regala. Ok. Me lo regala. No. Es lo que usted ve ahí. Hoy en día. Novelas. Novelas. Esas cosas. No. Hasta ministro de Dios. Conozco viendo novelas. No vean novelas. No vean esas cosas. Aléjese. De todas esas cosas. Dedique más tiempo al señor. Adoro a la palabra de Dios. Y va a ver. Va a trabajar en el ministerio de liberación. Cristo libera. Va a ver que no le queda tiempo. Ni para ver novelas. Ni nada de ese cuento. Como yo. Dedicados a este ministerio. Que no tengo. No me ha tiempo para nada. Gloria a Dios por eso. Así que usted también. Ojo con las novelas. Lo que usted vea ahí. En su casa. En su televisión. Bueno hermanos. Tantas. Tantas cosas. Que hay una u otra. Puerta que la gente habla mucho. Habla mucho. Es las maldiciones habladas. Esas maldiciones habladas. Son un problema. O sea que usted le haya dicho. O usted se le hayan dicho. Mira. He tenido casos. Casos. Donde esa persona no pudo tener hijos. Porque alguien le dijo. Que nunca iba. Que ojalá no tuviera hijos. Y le entró un demonio. Enseñar de infertilidad. Infertilidad. El demonio. No puedo tener hijos. No puedo tener hijos. ¿Cómo lo sé? Porque yo hice liberación. Cuando alguien me dice a mí. Una mujer a mí. O el hombre. No. Que no puedo tener hijos. Lo que sea. Tal. Yo le rapidito. Llamo al demonio. Que está ahí de infertilidad. Enseguida. Si es de mujer. El demonio de infertilidad. Ahí está el demonio de infertilidad. Enseguida. Aquí estoy. Entonces uno le pregunta. ¿Y por qué estás ahí? Y ellos dicen. No. Tata. Tremendo. Así que mantengo muchos testimonios ahí. Muchos testimonios de esos. De. 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 Ojo con esas palabras mal habladas. Usted. Aleje esa persona. Y también. Corríjase. Tenga el lenguaje de Cristo. Tenga el lenguaje de la palabra de Dios. Para que usted. Cuide. Se cuide. Está bien. Bueno. Mi hermano. Usted va a dejar estar ahí. En los libros. En los libros. Tengo cantidades. De. 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 Cantidades de. De. Puertas. ¿Ustedes llaman? Libro, ¿no? Bueno. Esos son los libros que tengo yo. No van a pensar que estoy aquí vendiendo en este momento. Pero quiero dar la información. En los libros se encuentran. En la conferencia se encuentran. En la clase que hacemos. Todas las conferencias que tenemos. Los cursos. Todo está ahí. Mi pueblo. Se. Se perdió. Por falta de conocimiento. El conocimiento es importante. Cristo montó este ministerio. Para usted. Y esta herramienta. Es importante. Para que usted adquiera conocimiento. Y ese conocimiento. Usted lo va a dar. Lo va a llevar a conocer la verdad. Y esa verdad. Usted lo va a hacer. Libre. Porque la verdad es libertad. Usted en este momento ha sido libre de muchas cosas. Muchos de vosotros se están yendo de usted. Porque ellos dicen. Me descubrieron. Y antes que me echen. Se van yendo. ¿Ok? No se van todos. Se van yendo. Así que hermano. Bueno. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Seguimos aquí en las otras conferencias. Tenemos. Tenemos más de 100 conferencias. Muchos. Muchos hay con 100 conferencias. Pero los animo a continuar. Para que sean libres. En el nombre poderoso de Jesucristo. Los amos en Jesucristo. Mi nombre. Recuerden. Mi nombre. Recuerden. Mi nombre es Roy Ir. Muñoz. Soy el director de este ministerio de liberación. Cristo Libera. Nuestra página de internet. CristoLibera.org. Ahí tenemos todo. Material. Tenemos también. Material. Ahí consigue todo. Tenemos también la aplicación de Cristo Libera. Ya tenemos la aplicación. Que se encuentra en Android. Android. En la Apple. Se encuentra. Tenemos también. Lo que es la Facebook. En Cristo Libera Internacional. Tenemos Facebook. Ahí usted vaya. Vea la conferencia. Entrénese ahí. Tenemos también YouTube. Entrénese a aprender a que era conocimiento. ¿Ok, hermano? Los amos en Jesucristo. Los amos ustedes en el nombre de Jesucristo. Y nos vemos pronto. Y que la paz de nuestro rey soberano. Jesús Nazaret. Este con cada uno de ustedes. Les habló. Su hermano. Su hermano y amigo. Roger Muñoz. Para servirle. Desde aquí. De este momento. De la cabina. Acá de. Aquí de Seattle Washington. ¿Ok? Bendiciones, hermano. Hablamos. Bye. Bye.